Personalmente, yo ya llevo muchos años jugando GTA San Andreas, y sé que muchos de ustedes también. Pero, ¿nunca se han preguntado hasta qué punto sabemos jugar correctamente a este juego? En varias ocasiones he podido notar que pese a los años desde que este juego fue lanzado seguimos cometiendo errores al jugar, o dejamos sin importancia aspectos que son realmente importantes para tener una mejor jugabilidad. Todo esto y más trataré en este vídeo, pues les presentaré 7 cosas que haces muy mal cuando juegas GTA San Andreas, y quiero que abajo en los comentarios me dejes cuáles de estas haces o hacías mal. Muy buenas a todos, yo soy Simots, y antes de comenzar con este vídeo te pido que por favor dejes tu pulgar arriba, la meta es de 10.000 likes, así que solamente pulsa en el botón de abajito. También te invito a seguirme en Instagram, toda la nueva gente que llegue será saludada al final de mis próximos vídeos. En fin, sin mucho más que decir, analicemos estas 7 cosas que haces muy mal cuando juegas al GTA San Coron Andreas. Cosa que haces mal número 1, disparar mientras estás parado. Muchos de nosotros al momento de enfrentarnos contra un enemigo mantenemos a CJ disparando mientras este está parado, lo cual es un error Garrafal. Verán, cuando nosotros disparamos cuando CJ está de pie, las posibilidades de que las balas impacten en un enemigo serán entre 50 y un 75%, dependiendo de la distancia y la arma que estén utilizando. Con armas como los micro subfusiles, la posibilidad de dar un impacto mientras corremos o estamos de pie es de 0 a un 25%, mientras que si estamos agachados y apuntamos correctamente, la posibilidad de impacto será de 90 a un 100%. Como les dije, la distancia y el arma afectarán las posibilidades de que impacten las balas, pero agacharse siempre, y repito nuevamente, siempre va a darles una ventaja contra cualquier enemigo que se enfrenten. Debo decir, que aproximadamente un 99% de los jugadores cometía este error cuando yo jugaba en el modo online del San Andreas, así que no lo repitan más, ya que agacharse y tener una buena cobertura será muy útil en sus enfrentamientos. Continuemos con más. Cosa que haces mal número 2, no saber agarrar las armas. En el juego habrán situaciones en las que algo tan simple como agarrar un arma puede complicarse un montón. Pues verán, en interiores como la comisaría podremos encontrar armamentos de fuego, los cuales son claramente ilegales portar consigo, pero entonces, ¿por qué razón Rockstar quiso dejarnos esta arma de fuego acá? Pues muy simple. Es una trampa, pues apenas CJ agarre la pistola nuestro nivel de búsqueda se elevará a dos estrellas, y los oficiales que estén en este lugar comenzarán a dispararle a nuestro negrito sin ningún tipo de piedad. Claramente si haces esto es porque no sabes jugar, pero tranquilo, que ahora te explicaré cómo tomar esas armas de la forma correcta. Para ello, solamente necesitaremos algún arma cuerpo a cuerpo, en este caso tomaré la pala que está detrás de la casa de Hervaider, y ahora nos dirigimos a la comisaría. Acá solamente deberán equipar la pala en su mano y entrar, al hacer esto ya tendrán un arma en su inventario, y podrán agarrar la pistola que está acá sin tener ninguna estrella molestándolos. Listo, ya la tengo equipada, y pueden ver que no tengo ningún molesto nivel de búsqueda, ahora solamente deben salir de la comisaría y voilà, tendrán el arma sin ningún problema. Es una técnica genial la cual espero que les sirva mucho para no seguir cometiendo este error. Sigamos con más. Cosa que haces mal. Número 3, malgastar balas. Si tenemos poca munición y queremos hacer explotar un auto, lo último que debemos hacer es dispararle al capó a las puertas. Lo que debemos hacer es tomar cierta distancia y dispararle al tanque de gasolina, pero supongo que ya muchos de ustedes lo saben. Sin embargo, ¿qué hacemos en otras situaciones, como por ejemplo cuando CJ se enfrenta contra un helicóptero de la policía, como podríamos derribarlo sin tener que estar gastando cientos y cientos de cargadores, ya que seamos honestos, a nadie le gusta estar durante más de 5 minutos disparándole al helicóptero para que explote después de un largo rato, y que a los segundos después vuelva a aparecer otro. Bueno, la mejor manera para evitar malgastar munición y tiempo de nuestras valiosas vidas, en vez de estar spameando balas de manera ineficaz al helicóptero, usaremos el Sliper y vamos a disparar justo en la parte donde comienza la hélice, la cual estoy señalando justo ahora. Al hacerlo, el helicóptero caerá de un solo tiro, y nos habremos ahorrado el estrés de estar bajo sus disparos. Ya lo saben, nada de estar 15 minutos disparándole al helicóptero, un tiro preciso y conciso será más que suficiente para derribarlo sin problemas, y les aseguro que funcionará al 100% si lo hacen bien. Continuemos con más, no sin antes recordarte que dejes tu pulgar arriba si estás divirtiéndote con el vídeo. Sigamos. Cosa que haces mal número 4, no mejorar tu resistencia. Dios, estoy seguro que un 50% de los jugadores comete este error, ya que solo se preocupan de poner al CJ bien mamado, pero su resistencia la dejan intacta. Entonces cuando por ejemplo queremos recorrer una calle completa, el CJ no puede debido a que su resistencia es muy mala, y se detiene para descansar después de un rato de correr. Y cuando creemos que ya está listo para correr, el muy desgraciado se cansa a los 2 metros y ahora debe descansar el doble. Listo, ya descansó el doble ahora, pero de nuevo... Por eso es que apenas tengan acceso a un gimnasio en el juego, deben mejorar su resistencia en al menos un 50%, ya que si lo hacen de partida van a disminuir la gordura del CJ, además de mejorar su resistencia para correr y nadar, la cual utilizamos durante todo el transcurso del juego. Ya saben guapos, no solo mejor en la fuerza de su CJ, sino que también su habilidad para escapar de la policía, digo digo, su resistencia, para que no se estén frenando en cada esquina. Ahora continuemos con más. Muchas veces empezamos una guerra de bandas sin estar completamente preparados, y nos ponemos a batallar con enemigos sin tener ayuda de los families. Hacer esto es un grave error, ya que si juegas sin trucos o mods, las batallas de bandas serán muy difíciles enfrentarlas tú solo, debes tener una buena habilidad de disparo, ya que de lo contrario, si estás solo y no sabes jugar te dejarán con más agujeros que un queso suizo. Lo que si es correcto y sin duda deben hacer, es reclutar a unos cuantos families que encuentren, mientras más tengan reclutados será mejor, ya que estos van a proporcionarles un muchísimo mejor soporte a la hora de atacar o defender un territorio. Ahora si tendremos el apoyo para poder acabar con los vallas, claramente algunos miembros pueden morir por diferentes circunstancias, sin embargo su ayuda es bastante efectiva para que nosotros podamos combatir. Vayamos con la siguiente cosa. Cosa que haces mal número 6, no tener novias. Las novias en GTA San Andreas forman un papel fundamental, y muchas veces cuando jugamos al modo historia nos olvidamos de conseguir a cada una de ellas, lo cual es un error terrible. ¿Por qué es importante tener a todas las novias del juego entonces? Pues simple, cada una de ellas les van a proporcionar a CJ diferentes ventajas, como por ejemplo no perder las armas al ser arrestado, o al morir, tener arsenales de armas totalmente gratis, autos increíbles para usarlos cuando nosotros queramos, y así una larga lista de beneficios que le traen al jugador. Cada novia te pedirá diferentes requisitos para estar con ella, y como cada persona en el mundo es diferente, ellas también lo son, así que deberán informarse bien para conseguir a cada una, porque vale completamente la pena tenerlas. No es necesario que tengan el 100% de relación con cada una de ellas, el hecho de solamente tenerlas como novia les dará las ventajas recién mencionadas, sin embargo aumentar el progreso de relación traerá más beneficios, como los trajes especiales, los cuales solo se pueden obtener con un porcentaje alto de relación con las novias. Ya saben, no olviden a las novias del juego, pues las ventajas que dan son bastante buenas. Ahora pasemos a la última cosa. Cosa que haces mal número 7, olvidar las misiones. Pues si, las misiones sin duda son algo que muchos jugadores se olvidan de hacer, lo cual está muy mal si quieres disfrutar realmente del juego. ¿Cómo algo tan importante y vital como las misiones pueden ser olvidadas? Esto se lo digo a todas las personas que aún no completan el modo historia, así que pongan atención. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo puede pasar más de una década y aún no completas el modo historia? Big Smoke estaría muy decepcionado si se enterara de esto. Así que sí, deben completar el modo historia si es que aún no lo han hecho, porque no solo serán buenas horas de diversión, sino que también iremos desbloqueando todas las ciudades de San Andreas, obtendremos locales, conoceremos personajes, y mucho más que pueden ustedes averiguar por su cuenta. A diferencia, de que si solamente nos podemos a perder el tiempo por el mapa, lo cual no está mal de vez en cuando, sin embargo no estarían aprovechando todo lo que el juego puede brindarles. Ya presentados estos 7 errores que quizá muchos de ustedes cometían o cometieron, pasemos a finalizar este vídeo. Y bueno gente hermosa, si este vídeo fue de su agrado les pediría que por favor me dejaran su pulgar arriba, se suscribieran y activaran la campana, así Youtube los notifica de cada vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, y comenten cuál de estos errores cometías o aún cometes. Sígueme en mis redes sociales, links abajo. Sin nada más que decir yo me despido, soy Simotsi, nos vemos en la próxima, adiós a todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!